Ya, continuamos chicos con el tema de numeración, estamos en los números avales y tocamos el tema de cambio de base para números comprendidos entre 0 y 1. Hay dos maneras, cuando está de base diferente de 10 a base 10 y cuando está de base 10 a una base diferente de base 10. En el primer caso vamos a tener dos métodos, uno que es la descomposición polinómica y otro que es la conversión a fracción. En la descomposición polinómica vamos a hacer lo siguiente, copiamos el número 4 y lo vamos a dividir entre 8, entre la base. Copiamos el siguiente número 5 y lo vamos a dividir entre 8 elevado al cuadrado. Como acá es 64 y como quiero que sea 64, multiplico por 8, por 8 sería 32, 37. Entonces vamos a tener la parte superior 37 sobre 64, ¿no? Así. Y ahí ya tenemos que hacer la división y si hacemos la división, ya en sus casas me ayudan en la división ahí, la división de estos dos numeritos vamos a tener 0, 57, ya está, 81, 25, ¿ok? Ya está. Esto que está ahí, que es un número que no está en base 10, lo estamos pasando a la base 10 y este es el camino. El camino es hacer descomposición polinómica. Pero también lo podemos hacer de otro método que es la conversión a fracción. Copiamos el número 45 que estamos trabajando en base 8 y debajo ponemos 1, 0, 0, 2 ceros porque hay dos cifras que no se repiten. ¿En qué base? En base 8. Ya está. Cada numeral lo pasamos a la base 10, vamos a tener 37 y abajo vamos a tener 64. Dividimos, igual nos va a salir aquí 0, 57, 81, 25. Ya está. Entonces de los dos métodos nos ha salido la misma respuesta. Ahora, de una base 10 a base diferente de 10. Por ejemplo, vamos a utilizar el método cruzado aquí y aquí está el ejemplito. 0, 348 a base 5, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el método cruzado? Trazamos una línea acá, ya está, otra línea por acá, ya está. Y ahí está una cruz, ¿sí? El método cruzado. Lo que vamos a hacer es multiplicarle por 5. Tantas veces hasta que aquí acabe en puro ceros o bien en un numerito que se repita muchas veces. Multiplicamos por 5. Si multiplicamos por 5 vamos a tener 40, debamos 4, 24, 15, 17. Ya, 17, ¿no? Ya. Entonces acá sería 1. Solo se trabaja con estos numeritos, con el que está aquí, no. Ya. Volvemos a multiplicar por 5. Entonces acá sería 20, llevo 2, 37. 7 acá y acá 3, ¿no? 37, ya. Volvemos otra vez a multiplicar por 5. Acá sería 35. Dejo 5 y acá llevo 3. Otra vez volvemos a multiplicar por 5. Si multiplico por 5, 25, ya. 25. Otra vez por 5. Ah, otra vez es 25. Ah, se repite, ¿no? Entonces, quiere decir lo siguiente. Vamos a escribir 0, 1, 3, 3, 2, 2, 2, 3. Porque ese 2 se repite varias veces. 1, 3, 3 y el 2 se repite muchas veces. Periódico. ¿En qué base? Base 5. Mira, date cuenta que estamos en la base, en base 10 porque el número era 0, 348. Y ese número lo hemos pasado a la base 5, ¿no? Y ahí está. ¿Qué método hemos utilizado? El método cruz. Ya. Vamos al siguiente. A ver, método cruz. Pasamos por acá, por aquí, hacemos el cruz y multiplicamos por 6. Si multiplicamos por 6, porque vamos a pasar a la base 6. Si multiplicamos por 6, vamos a tener 30, llevamos 3, 15, ya. 15, llevo 1. Vamos a tener este caso 7, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? A ver, voy a repetir por 6, ¿ah? 30, llevo 3, 12, más 15, llevo 1, 6, 16, ya. 7, muy bien. Otra vez lo vuelvo a multiplicar, en este caso, acá voy a multiplicar por 6. Ya, por 6. Otra vez voy a multiplicar por 6. Entonces, multiplico por 6, sería 30, llevo 3, 42, 45, sería, ¿no? 45, ya, ahí está. Otra vez lo multiplico por 6. Por 6 sería 30, 30, ¿no? Ya está. Bien, hay que dar 0, por lo tanto, vamos a escribir como 0, 0,043. 0,043. ¿En qué base? En base 6, ¿no? Ahí está. Ok, vamos a continuar aún todavía con la teoría para que pueda resolver los problemas con mayor facilidad.